Bueno nosotros como siempre una brigada eléctrica ha colocado lámparas hace cuatro años el mismo grupo estando o no estando en la política pero ahora mucho más y anoche estando poniendo lámparas y además de esto limpiando la ciudad de algunos afiches porque hay una resolución que prohíbe en el centro de la ciudad se apersonó una trulla como se le dice, una pandilla dirigida por Pito Paulino que en las elecciones pasadas había trabajado con el PLD y agredió a la brigada eléctrica propinándole golpes, rompiendo lámparas poniéndole una escopeta en la cabeza a uno de los trabajadores, al director de la brigada eléctrica y luego se apersonaron hasta esa oficina tratando de encontrar al alcalde no lo encontraron y comenzaron a romper los tarros a lo largo de la padría abril un hecho vandálico y un hecho de verdad que es muy penoso